¿Cuáles son los amistosos de Rosario? ¿Cuál es el balance? Teniendo en cuenta que no hubo amistosos, desde lo físico no hubo lesionados musculares salvo un par de accidentes como el piñón y el chino, que tampoco nada grave, que charlar con el profe, en ese sentido cuál es el balance que hacen, principalmente la cuestión más pesada y más exigente. No, no, la verdad que fue muy positivo, la primera semana se trabajó más que en la parte física, esta semana yo un poco más con la pelota, creo que estamos muy bien y llegamos muy bien a la etapa de amistosos para darnos a punto para el campeonato. Igual es buena una pretemporada con mucha pelota más allá, mezclando un poco lo físico intenso con la pelota. Sí, sí, porque fue distinto a años anteriores, las vacaciones fueron más cortas, perdimos nada más que dos semanas, entonces prácticamente el ritmo más o menos lo teníamos, así que sí, se usó mucha pelota, pero un trabajo muy intenso. En lo personal, cómo viene la llegada de San Román, que está claro que va posiblemente a pelear con Franco en un lugar por el sector derecho, digo porque tiene que ver con la defensa, ¿no? Bien, bien, es un llegado muy importante para nosotros, sabiendo la salida de Luis, que era muy importante para nosotros, pero bueno, llega Peuge, que es un jugador muy importante, tanto él como Jacobo también. Quiñón como cantante, un buen futbolista o como futbolista un buen cantante? Un espantoso cantante, tiene la moral muy arriba, pero bueno, que siga jugando el futbol mejor. De momento te pregunto, ¿qué es cierto que tu compañero de pieza no le puede ganar a Playstation? ¿Quién es tu compañero de pieza? Yo de compañero de pieza, es todo mentira, es todo mentira, tengo hijos. Bueno, los amistosos a la vuelta, ¿están con ganas ya de probar el equipo más allá de que les queda un rato de futbol mañana? Sí, sí, a ver, el equipo está bien, estamos todos en condiciones, mañana hacemos un rato de futbol y ya creo que el martes tenemos el primer amistoso de cara al torneo, que estamos ahí arriba y la idea nuestra es pelear arriba hasta las últimas fechas. El dato Formica dijo el año pasado, mentiríamos si dijéramos que estamos para pelear el campeonato, pero ayer charlamos con Nacho y decía, y la verdad que estamos ilusionados a tres de boca, más allá de que faltan 15 fechas. ¿Qué piensas, colectivamente? ¿Pueden pelear a los de arriba, al final? Seguramente, uno se ilusiona más que nada viendo en la posición en la que uno está, en lo regular que es el torneo, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero bueno, seguimos con la misma idea de seguir sumando partido a partido y cuando se llegue al final del torneo ver a la posición en la que estamos y tratar de pelear al final porque los jugadores los tenemos. Estás peleando el puesto como gris por el lateral, pero también tenés la ventaja de, bueno, sos agérico y jugás adentro donde también te usó, digo, esta semana. Así que, bueno, más chances por ahí que otros. Sí, bueno, este campeonato me tocó hacer lo lateral, pero me sentí cómodo y le pude rendir bien al equipo, así que, donde Diego quiera, en esas dos posiciones, lo voy a poder hacer. Gracias. Gracias.